Hola amigos, hoy vamos a hacer el unboxing del HP250G6 que es un equipo de Core i5 de séptima generación este equipo viene con 4GB de memoria ZAR procesado Core i5 de séptima generación tiene un Tega de disco duro, pantalla de 15.6 pulgadas viene en color negro, aquí está, podemos ver las instrucciones de configuración aquí vienen sus instrucciones de configuración en esta otra parte viene también la garantía limitada de soporte técnico de HP este equipo indica que no es compatible con Windows 8 ni Windows 7 este es que viene con Windows 10 viene con Windows 10 Pro porque es un equipo ya de última generación luego podemos ver de aquí que viene su cable y su recargador podemos sacarlo y ven que es un cargador de 45W aquí podemos ver aquí está es 45W de 19.5V y 2.3A quiere decir que este equipo viene con una batería más o menos de 3.800 mAh aproximadamente de duración la batería le va a dar hasta 3 horas y media en alto rendimiento y hasta 5 o 6 horas en la batería puedes ver que aquí viene con tu sello de HP como todos los productos que nosotros vendemos son equipos nuevos con garantía real en Bolivia vamos a sacar el equipo como podemos ver en la parte de arriba el equipo tiene un diseño un tramado bastante elegante es un equipo muy bonito si podemos ver si podemos ver de esta parte y en la parte de los puertos podemos abrir el equipo aquí está este equipo viene con un teclado numérico tiene el teclado en español la letra Ñ pantalla de 15.6 pulgadas cámara web incorporada conexión wifi internet bluetooth luego este equipo tiene aquí la toma de cociente que es la alimentación por medio del descargador ahí tiene su ventilación la toma de aire tiene el puerto VGA para monitor externo o data display aquí podemos ver también que tiene cable de CDLJ45 HDMI dos puertos USB 3.1 salida de audio 5.1 aquí está aquí podemos ver que es un procesador InterCorey 5 de séptima generación este tiene lector de memoria SSD otro puerto USB y este de otro lado está el puerto Kensington que es para el cable de seguridad ¿no? bueno este equipo está súper económico está en oferta a solamente 475 dólares no se pierdan la oportunidad y llévense este equipo de última generación antes de que se termine antes de que se termine el cable del que se termine